La piscina es grande, es linda, sí, está abocada para los socios, en realidad que son los socios piscina, también existen becas que se dan a las escuelas y al liceo, se le comunica a la dirección, la dirección nos da quienes se ven beneficiados para la concurrencia de esas becas. También acá está el club de niños que también concurre, generalmente cuando tienen profesores, porque a veces no podemos cubrir todo y son varios niños, pero también vienen para acá. O sea, en realidad tenemos ayuda de la Intendencia de Florida, que nos proporcionan profesores, también del Ministerio de Deporte, y bueno, después tenemos profesores nuestros. Y sí, y eso se van acomodando los horarios, porque acá tenés desde preescolares hasta liceales y después adultos. Entonces en realidad se manejan los horarios entre la mañana y la tarde, y bueno, después en la tarde ya hay piscina libre. ¿La actividad es desde diciembre hasta cuándo? Y mira, generalmente arrancamos de diciembre lo antes posible, este año no recuerdo bien cuándo arrancamos, pero arrancamos como por el cerca del 20, se nos atrasó un poco. Y después en realidad hasta febrero, depende cómo venga el clima, que en realidad a veces los tiramos hasta marzo, pero ya cuando comienzan las clases, digo, ya los niños y los jóvenes dejan de venir un poco, y bueno, de ahí, y se vieron los fríos también, y ahí cerramos. Es una piscina de agua fría, no de agua caliente. Sí, sí, es una piscina de agua fría, por eso tenemos el periodo de tiempo de funcionamiento, que no es muy largo, solamente en el verano. ¿Y hay objetivo de cambiarle para que pueda tener agua caliente a la piscina? Y en realidad hay un plan, bueno, pero está, eso sería un proyecto que es mucho dinero, y bueno, se está en eso. Habría que combinar el cerramiento también de la... Sí, abarca lo que es cerramiento y climatización. Y bueno, después también, digo, porque una cosa es la obra que lleva su dinero, y después también ver cómo el funcionamiento, que no es una cuestión muy fácil en cuanto a los costos.